Se viene Tomás Fernández, insiste por este lado, cuando se ilumina el 7 con Cantera, los dos por este tándem que logran por derecha, le complican la vida Machado a Leonard Costa, se muestra débil Boston River por este lado, el centro, no puede Lucas Núñez que entraba con todo, le reclaman algo, vino para Romero, en la media luna el taco, vino para Borges, dominó Minus, le tira, si te gusta, prepárate, remató, que dijo el árbitro, Corner, 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 ante lo que era el reclamo, otra vez de todos en el área, tiro de esquina, vuelve otra vez a llegar con peligro, Poliato y Deportivo. Lo que decíamos un rato atrás, que el más incisivo, el más profundo era el equipo local, Deportivo Maldonado, frente a un Boston River que no termina de armarse, que no tiene peso, por eso Farid es la cara de preocupación, porque no le anda hoy Olivera. Está el gol, está el gol, se entra, gol, ¡HERRERA GOL! ¡Gol de Maldonado! ¡Gol de Maldonado apareció por atrás de todos los Robert Herrera, un centro al área, la peinada de Borges, notable el goleador riverense, y por atrás el zaguero mejor debut imposible, para Robert Herrera que entró con el arco libre, solamente para empujarlo, descolocaron a todos los hombres de Boston, y a los 27 y medio, está ganando Maldonado, que hacía rato merodeaba, se echaba, y ahora sí, gana 1 a 0. ¿Qué te parece como presentación para Coito? La presencia de Herrera hoy en el equipo titular, el cabezazo habilitado de Herrera por Alialia, que estaba ahí en el agua, allá, la yo qué sé. Bueno, el tiro del jugador Herrera, casi arriba del arco, otra vez Silva muestra debilidades también, el arquero ve pasar la pelota para un lado y para otro, un Silva que es muy buen atajador de penales, es Borges, el que mete la pelota al otro palo, llega Herrera, libre, no hay marca para él, y bueno, la apertura del marcador, ¿cómo lo festeja Herrera? Claro que hoy le dio la confianza a Coito, es un jugador de mucha trayectoria, que le puede dar una buena mano a este equipo, gana el deportivo, que después de los 15, como te decía y reitero, antes del gol incluso, es más ofensivo, más profundo, frente al equipo de Boston que no tiene respuesta de mitad de cancha hacia adelante. Ávital, hacemos la vida más fácil. Ataca con ella, Sur Sur, que va a jugar otra vez para que venga Emiliano Sosa, se muestra para tocar con él, Torres, sin embargo la pelota no pasa por el 27, viene más atrás otra vez, busca los espacios, Boston River, quiere entrarle a Deportivo y no puede, jugando por bajo, pelota que van a meter sobre el área, marcó a media, Ferreira le quedó para Acuña, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del número 9, Acuña! Apareció Matías Acuña, lo dicho, el panorama, el tono, la cara del segundo tiempo era diferente totalmente a lo que fue la primera parte, buena parte de ese primer tiempo. Deportivo, Deportivo, entró, quedado, algo chato, sin embargo Boston River con los cambios, tuvo totalmente un cambio de panorama en lo que era el movimiento de los hombres en la cancha, y Acuña, a los 4 minutos, ponen el empate en el partido, apareció Matías, ahora están 1 a 1. Aprovecha un error defensivo también del equipo del Deportivo, ¿verdad? Hay un error del zaguero ahí, que le permite justamente, creo que Herrera es el que comete el error, y aparece por el medio Acuña, liberado, porque tampoco tiene buena marca, el otro central, y se da media vuelta y la mete en el arco abajo, bueno, un gol de Acuña al estilo de Acuña, un hombre movedizo, un hombre rápido, de poca talla, pero de gran precisión para definir, de verdad también está algo lento en la reacción, empata Boston, el primer tiempo fue de Deportivo, se pudo llevar una ventaja superior, pudo haber asegurado el partido, no lo hizo, le empata Boston de movida, puede ser otro partido ahora, las manos y los gestos de coito, ¿no? Como diciendo, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Un rato, se vino Rodrigo Muniz, tiene el empate, en segundo, remató Borges, gol, gol. Gol de Magdonado, apareció Rodrigo Muniz, sacó un remate, un latigazo, se estrelló contra el ángulo superior derecho de Silva, y justo estaba el goleador, arriba de vuelto, ganancia de Pescador, el poeta del gol, apareció Enzo, apareció Borges, un fantasista bárbara, la infinita obsesión de hacer goles, vuelve otra vez a estar arriba, Maldonado, 2, Boston, River, 1. Bueno, es de los tipos que a mí me gustan en el área, siempre lo digo, no lo hagan correr, no lo hagan tirarse a los costados, déjenlo en el medio de área. Apareció Borges, beneficiado por un rebote, las pelotas de su compañero quedan en horizontal, queda quieto, Silva de vuelta, qué quietura de Chico Silva esta tarde, qué raro todo. Borges le da en el pecho, y cuando baja la pelota la mete adentro. Vuelve a ponerse en ventaja Deportivo Maldonado, que había hecho los méritos paraíces ya en ventaja en el primer tiempo. Después, tempraneramente y rápidamente le iguala el partido, por una quietud en el fondo, por un error defensivo, el equipo de Boston, aunque no le quito ningún mérito a Acuña, que es otro de los que siempre está atento en el área de rival. Pero de inmediato reacciona la ofensiva al local, y Borges se encuentra el gol. Bueno, vuelve a ganar el Deportivo. Veremos qué pasará ahora en el trámite de partido. Boston parece tener otra actitud con las variantes del técnico, cuando Coito se ha prestado a hacer algún cambio. Bueno, tal vez esto le dé un bálsamo de tranquilidad. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Se reanuda el miércoles entonces, que Boston River con Huracán en Argentina. El relato de Javier Máximo Goñi en Parque de los Patricios para saber qué es lo que pasa con el futuro del equipo uruguayo. El jueves estará jugando Deportivo Maldonado como visitante en el Castelao, allí ante el equipo de Fortaleza. Fue empate 0 a 0, los dos vienen de empatar. Boston River y Deportivo jugando como local. Le va a pegar esa pelota el recién ingresado Fernández. Viene Martín Fernández de Zurda. A Ivor que quiso rechazar Pizio. La pelota toma una parábola, corre para buscarla. Cristian Oliveira se va a perder al córner. Habrá tiro de esquina que va a jugar de equipo el venezolano Farías por derecha. Tanto a las 10 personas, 5.114 piso. Se manzague, está todo rico. A veridad, tigas 10, 84, Pando. Autos usados con olor a nuevos. En Sallago Sobrino Vende, Sobrino Respalda, Service Integral. Ay, qué pelota, aguantame, que está el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Guzmán Rodríguez! Para mí la pelota se había ido. Me parece igualmente. Qué ingenuidad el Maldonado. Coito quedó mirando el piso. La pelota que juegan en un córner. Un hombre que aparece solo, habilitado entre dos hombres. De Maldonado. Después un rebote. Se salvó de Milagro Lerda. Y después en el rebote, Guzmán Rodríguez pone el 2 a 2. El VAR está hablando Colmota. Pero por ahora están empatando 2 a 2, Poliati. Sí, para mí la pelota está afuera. Cuando el jugador de Boston River la mete de vuelta en la cancha. Mancebo llega para darle el disparo final y concretar en definitiva el empate. Es Pedro Silva que mete la pelota de vuelta en la cancha. Y después aparece Mancebo para pegarle a esa pelota hacia el arco y de que está el empate. Parecería estar afuera. Ah, está afuera. Sí, cuando Pedro Silva la saca, para mí está afuera. Bueno, habrá que ver las líneas del VAR, la fineza, toda esa precisión que se hace para definir las cosas. Protesta a Deportivo Maldonado. De todas maneras, el error, el gol que le hacen a Deportivo Maldonado es un error gravísimo. Eso lo tiene que hablar Coito y hablar. Y hablar extensamente. En un partido donde le hacen un gol increíble de esta manera cuando por encima del gol que había empatado transitoriamente Boston era más profundo el equipo del Deportivo. Estuvo a punto de marcar. Llega este gol que es increíble como se lo anotan. El descuido que se produce. Como nadie se dio cuenta de lo que pasaba en el área. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Goñi la doce, para crecer. Bueno, la va sacando Silva, el portero de Boston River soltó por el medio para que la tenga Mileno Sosa con un resta de calla metido para que corra Cristiano Rivera, pero sale bien lerda. Al borde del área se va quedando con la pelota el portero de Maldonado. Entramos en los 36 minutos y medio. Ya se viene Goñi, ya estaba la barrakeando seguramente en el Gran Parque Central. Preparando todo para Nacional Racing. Jugando el balón para que venga Toledo. Toledo todavía no viene al paro la cancha. Está parado al lado del cuarto árbitro. Jugándola con Romero. Romero para Toledo. Toledo que va tocando para Romero. La perdió. La recupera Spinelli. Lucha al rubio delantero argentino. Se frena, hace un giro. Busca compañía. Se muestra levantando la mano Cantera. Todavía no la suelta. Ahora sí vino para Cantera. Cantera que ya miró a Cotunio. Se viene Cotunio que trepó por derecha. Arrastra marca. Viene para Cotunio. Cantera ya se va al área 37 minutos. El centro está en dos a dos. La saca de cabeza a costa. La quiere conseguir Facundo Piri. Piri que juega para Toledo. Toledo con carpea. Qué bien se llevó la pelota a Toledo. Se frena al argentino. En cara otra vez. Va Toledo. Se frena. Busca con quién jugar. Jugó para Facundo Piri. Se frena el volante. Meterá a otro centro. Allí retrocede. Metió para Toledo. Se junta en un espacio reducido. Deportivo. Todavía no carga con el centro pasado. Entró Temechea por el otro lado. 37 minutos. Vino para Cantera. Le quedó a Cantera. Le tiró. ¡Gol! 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 ¡Enorme! ¡Extraordinario! ¡Coba acarició la pelota! ¡Qué técnica! ¡Por favor! La estética absoluta de los fundamentos en el fútbol. Después que Deportivo la tuvo con Toledo, con Piri durante buena parte. Allí lo miraban por izquierda. Boston River lo esperaba algo pasivo. Vino la pelota al área y Cantera como en forma displicente, como jugando al gato y al ratón. Apareció otra vez Cantera, 37 minutos Deportivo, 3-2 con River 2. Y tiene calidad, ¿verdad? Aparece también de vez en cuando en el partido, pero cuando aparece, fíjate cómo la mete acá, por arriba de todos. A pesar de que vuela el arquero y no puede. Un golazo de Cantera. Le pega muy bien. Y bueno, es un gol distinto también para este mercado. Y Deportivo alcanza otra vez la victoria. Ha ido ganando siempre. El tema está en el fondo. Donde tiene que tener precauciones. Tomar los resguardos necesarios. Ha hecho un poco más que Boston River, que ha tenido respuesta. Que peleó el segundo tiempo. Pero ya en el primer tiempo, Deportivo Público ya está contigo y no lo logró. Un golazo de Cantera. De esos genios que no sobran en este fútbol. Que ya tiene un añito arriba, pero que va a dar mucho todavía para hablar. Habitat, hacemos la vida más fácil.